El 2020 quedará en el recuerdo como un año diferente y difícil, pero que a la vez hizo aflorar la solidaridad y el coraje en cada uno de nosotros. No es fácil enfrentarnos a un enemigo invisible, pero en UNSA sumamos esfuerzos para apoyar a quienes más lo necesiten. Tenemos la esperanza que pronto todo terminará. Queremos decirte que estamos contigo, que nuestros esfuerzos para seguir adelante siguen en pie. Nuestro mensaje es que sigamos juntos para superar esta adversidad, porque estas fechas son motivo de unión y fe. Regalemos a nuestros seres queridos los mejores de los presentes, la salud y la seguridad de que muy pronto podremos abrazarlos dejando atrás esta pandemia. ¡Feliz Navidad! Porque somos UNSA, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y bienvenido 2021!